Proposiciones subordinadas sustantivas. Vamos a ver lo que es. Voy a poner un ejemplo facilito. Bueno, no quiero, como ayer fue el día de la madre, no quiero que fumes porro, amparo. La niña fuma porro. ¿Tú no has visto el pocí nunca? No. No sabes lo que es la vida tú, nunca. ¿Tú no has visto? Amparo, la niña fuma porro. No. Bueno, no quiero que fumes porro. Hay dos verbos, hay dos oraciones. ¿Por qué sé yo qué es subordinada? ¿Por el nexo S? No, de alguna forma. ¿Porque las dos tienen un significado separado? No quiero si tiene significado, pero que fumes porro no. Ah, entonces es al revés, porque uno no tiene significado sin otro. Entonces, ¿por dónde las separo? Bueno, te has dado cuenta rápidamente de qué es el nexo. Pero es que no se separan. No sé cómo te la van a enseñar a ti. Pero esto no es una oración. Y esto otra. En la subordinada no es así. En la subordinada hay una oración completa. Y dentro hay otra. Y esta hace una función dentro de esta. Vamos a analizar la principal. Subjeto omitido. Yo. Yo. Y el resto es el sintasma verbal. Predicado verbal. ¿Sabes la diferencia entre el predicado verbal y el predicado nominal o no? El verbo. Muy bien. Ahora. No. Sintasma verbal. Complemento de sustancia de negación. Y ahora viene lo bonito. En la sustantiva normalmente el nexo suele ser que. Y la forma de identificarlo es que se puede sustituir todas las subordinadas por la palabra eso. No quiero eso. Entonces yo. Para identificar la función que tiene esto. Me fijo en esta oración. Y la analizo. ¿Qué función tiene eso dentro de esta oración? Determinante. Determinante. What? Eso es lo que es. Lo que sería si lo fuera. Yo estoy preguntando por la función. No. Sí, un complemento del verbo. Pero ¿cuál? Yo lo que hacía era lo siguiente. Yo me hacía una lista con todos los complementos que hay. Complemento. Con todas las funciones. Puede ser sujeto. Puede ser atributo. Puede ser complemento directo. Puede ser indirecto. Puede ser circunstancial. Puede ser complemento de régimen. Puede ser complemento predicativo. Puede ser complemento del nombre. Y alguno más. ¿Qué hay por ahí? Y miro. Voy comprobando. Hago un checklist. ¿Es sujeto? No. Porque ya tiene sujeto. Dos atributos. No. Porque no lleva a verbo ser esta o parece. ¿Es complemento directo? Puede ser. ¿Por qué? No lo quiero. Ya está. Complemento directo. No lo quiero. Entonces esto es una proposición subordinada sustantiva. que hace función de complemento directo. Ya está. Y ahora analizo la de dentro. El que. Pues ya una vez que he hecho esto, yo analizo la de dentro aparte. En la sustantiva esto no tiene ninguna función. Luego veremos la adjetiva que sí tiene función, pero el que no tiene ninguna función. Es un nexo. Entonces, tú sería el sujeto omitido. Fumes porro. Sintasma verbal. Predicado verbal. Fumes el verbo. Y porro, ¿qué sería? Núcleo. ¿Núcleo de qué? ¿Qué función tiene? Es un sintasma nominal. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Un sintasma nominal? Un sintasma nominal. Es un nombre. Sustantivo. Es un sintasma nominal. Una cosa es lo que es y otra lo que hace. Es un sintasma adverbial y hace esta función. ¿Es un sintasma nominal y qué función hace? Pues yo miro en mi lista. ¿Es sujeto? No. ¿Es sujeto? ¿Es atributo? No. Porque yo verbo si es desaparecer. ¿Es complemento directo? No. No, pero aquí el eso es para la sustantiva. No te confundas. No. Tú piensas, tú fumas porro. ¿Porro qué es? Lo fumas. Tú lo fumas. ¿Entonces qué es? Pues ya está. ¿Puede haber dos complementos directos ahí? Sí. No, es que vamos a ver. Esto hace complemento directo. Y luego dentro tiene otro. Son dos oraciones distintas. Una está dentro de otra. La misma oración no tiene dos complementos directos. Hay una oración que tiene un complemento directo. Y dentro hay otra que tiene otro complemento directo. Que si puede ser, ahí lo tiene. No lo quiero. Tú los fumas. Complemento directo. Otra forma de comprobar el complemento directo es pasarlo a pasiva. Tú fumas porro. Los porros son fumados por ti. Lo que pasa sujeto de la pasiva es el complemento directo de la activa. Gracias. 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 Gracias.